Adamari López nos cuenta en una entrevista de su experiencia en Televisa. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds Up. Todos conocemos que Adamari López trabaja en el programa de Telemundo hoy día, pero mucho antes trabajó como actriz en algunas telenovelas, entre ellas están Cristina Bazán, La Charca, entre otras. Pero hubo un tiempo donde Televisa la frenó en sus trabajos y esto se debió a inconvenientes de intereses. Ya ella en muchas oportunidades ha compartido sobre esas experiencias que tuvo, pero hace poco compartió algunas cosas más en el programa donde ella labora. Existió un momento donde estaba totalmente prohibido que los famosos colaboraran con otra empresa, si no los podrían suspender por así decirlo. Y no importaba si eran personas súper importantes. Algo así le pasó a Adamari y él se estaba preparando para trabajar en una telenovela. Ella dice que el papel ya se lo habían dado, era suyo y le hicieron algunos cambios. Pues ella llegó de una manera al casting, pero como que así no la querían, por eso le hicieron ese cambio de imagen. Hasta tomaría unas clases para mejorar su acento, las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo. Todo se podía ver que iba bien. Le habían comentado que les gustaba lo que habían visto en ella. Y entonces me dijeron que estaban empezando a hacer entonces como el trámite porque entendían que el papel era mío. Hasta que un día la llamaron y le preguntaron que si ella había estado en alguna telenovela. Me llamaron para decirme que si yo había hecho un proyecto dramático. Y que si ese trabajo lo estaban pasando en TV Azteca. Que se estaba pasando en la televisora de la competencia, que en ese momento era TV Azteca. Y al darse cuenta de eso le dijeron oye ya no vas a continuar aquí. Y su papel se lo estarían dando a otra actriz que haría el casting junto a ella. Adamari dice que esa experiencia que tuvo la puso muy triste y que además lloró muchísimo. Y obviamente no es para menos. Sin embargo esta suspensión no fue por mucho tiempo. Ya que un año después le dieron un papel en Sin Ti. Ella comenta que a lo mejor fue que quitaron esa suspensión a las personas que pensaban que no los llamarían más. Y uno de esos casos fue a ella. Así que le dieron una nueva oportunidad para realizar un casting y fue allí donde quedó. En esa misma entrevista dio como un pequeño consejo a todos aquellos que están en ese medio o que estarían entrando. Dijo que había que aprovechar el momento que hay que aprender a ser muy disciplinado. Tienen que hacer valer todo el esfuerzo que en un momento hicieron y trabajar lo que más se pueda. Aunque quizás en ese momento no le fue muy bien. Poco a poco hemos visto cómo Adamari se ha ido desarrollando y creciendo en el medio. Ya para culminar definitivamente Adam no deja de estar a la vista del público. Pues recientemente ellas salen una fotografía con un vestido amarillo muy pegadito a su cuerpo. Y los comentarios no dejaron de llegar, pero no estaban del todo a favor de ella. Si te gustó el vídeo déjanos un like, suscríbete a nuestro canal. Puedes también dejarnos un comentario y comparte nuestro vídeo en tus grupos, con tu familia, con tus amigos para que tampoco se pierdan de nuestro contenido. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos pronto.